Hablamos ahora del levantamiento de pesas. Luis Fernando Higuita es el único pesista antioqueño que hace parte de la selección Colombia Juvenil. Hace pocos días en Tokio, obtuvo una medalla de plata en el campeonato mundial de la categoría y a sus 20 años, ajusta su cuarta cinta orbital con excelentes representaciones. El envión de Luis Fernando Higuita a cuatro mundiales le da una experiencia con mucho peso. Único haltero antioqueño que participó en el pasado mundial de Japón, donde obtuvo medalla de plata. Obtuve el segundo lugar en el mundial y en el total olímpico. La experiencia fue muy buena, ya que estuve competiendo con deportistas de alto nivel como China, Turquía, Alemania. Destreza que a sus 20 años lo tienen como uno de los mejores del mundo en su categoría. Estoy en la ciudad de Cali concentrando con la selección mayor de Colombia y el próximo mes voy para Miami. Luis Fernando Higuita, quien vive en Moravia, continúa su concentración en Cali con miras al Panamericano de Estados Unidos en julio próximo.